observa los otros anillos cósmicos del poder cada uno puede otorgarle habilidades asombrosas al usuario estos cua espera tres pero había cuatro cual villano malvado poder del anillo anillo la serie colaboramos hoy es distribuida por netflix y creada por crema creyken si el mismo que en otras obras como las chicas superposas mansión foster para amigos imaginarios y galaxia wonder esta vez nos trae una serie con una comedia bastante singular con superpoderes y sobre todo una historia sobre la amistad y lo que significa ser un héroe así es pequeño timmy estamos hablando de kit cosmic antes que nada me gustaría destacar el apartado visual que tiene esta producción tanto personajes como fondos son bastante carismáticos me encanta especialmente el diseño de los personajes que dentro de todo son bastante simples cosa que realmente no me disgusta ya que son personajes comunes nuestros protagonistas son bastante diferenciables y únicos entre sí también me gustan esas referencias a los cómics tanto en la intro como referencias dentro de los cómics del propio kit incluso algunos guiños a otras islas icónicas de la animación todo un deleite visual la verdad y dicho esto vamos con la historia kit cosmic nos narra la historia de aquí el extraño niño del pueblo que un día me echó merodeada por el desierto se encuentra con cinco piedras extrañas las cuales cree él que tienen superpoderes y las usará para acabar con las amenazas que vienen del espacio y conozco un pequeño paréntesis aquí ya que todo esto de momento es la invención de este niño como es evidente nadie le cree al momento que él exhibe estas piedras diciendo que tienen superpoderes y sólo parece la fantasía de este niño solitario lo que nadie espera en verdad es que en realidad estas piedras si tenían poderes y que si habrá alienígenas que planean y para ir la tierra en busca de su poder es entonces donde aquí planea hacerle frente a estos con sus nuevos poderes pero por supuesto él no estará solo ya que reunirá un equipo para hacerle frente y con ustedes y sus compañeros que me sorprende mucho que no hayan volado algo a esta altura digo si yo tuviera superpoderes ya poco menos explotaría algo de plan este equipo se conforma por yo un adolescente que trabaja en el café de su familia con el poder de crear portales rosa una niña de cuatro años que puede hacerse gigante papá allí con la capacidad de multiplicarse sandwich atún un gato que ve el futuro y por supuesto su líder que es cosmic que tiene la capacidad de volar justo estos cinco se encargarán de frenar las amenazas cósmicas con coraje fuerza y destreza ok llegamos a la parte importante de la historia estos cinco no son para nada grandes héroes esto queda en evidencia al ver la alineación del equipo son sólo conocidos o familia de kit la historia que nos cuenta kids cosmic en paralelo a la inmenente invasión es los lazos de amistad la diferencia entre el bien y el mal y que es realmente ser un héroe y donde notaremos más este desarrollo es en el mismísimo kit no es por desprestigiar al resto de los personajes pero el que tiene el mayor arco de desarrollo y por no decir el único casi es él en sus primeras interacciones podemos ver que él es evidentemente más incapaz de todos en batalla es donde esto más destaca y es precisamente porque él no destaca parece un personaje del montón un relleno y kit se está haciendo autoconsciente de ello sabe que el resto está mejorando más que él y se le ve un evidente celo por ello pero sigue esforzándose aunque pareciera que no tiene resultados de hecho aunque algo molesto el que hace sacar más esta molestia frente a esto es choc es un alien que trabaron en el primer episodio y ya sea él llamándolo tonto inútil o riéndose de sus intentos de ser un héroe él actúa como un catalizador que hace ser más consciente aquí de su inutilidad para el equipo digo debe bajarte mucho la moral que rosa la niña de cuatro años destaque mucho más en batalla que tú aunque yo más le echaría la culpa la distribución de los poderes porque ella se vuelve un titán y que sólo vuela hace tanto daño como una mosca o un pájaro este niño aunque tampoco se dejen engañar no es una serie tampoco tan profunda es más es una comedia la mayor parte del tiempo y también tiene sus toques emocionales y aunque tampoco me hagan caso en esta última parte yo suelo llorar cada vez que ponen una escena triste con un gato en una historia no no esto no es broma de verdad lloré con esa parte y hablando de la comedia que si bien no es para reírse en cada capítulo si tiene uno que otro que te sacará una risa o por lo menos no te lo verás venir y aún así dentro de esta simpleza que tiene la serie realmente recomiendo verla es bastante relajante y se termina en una tarde sólo tiene 10 capítulos y por lo que vemos al final de la serie esta tendrá una secuela así que toma unas palomitas una bebida rica y descubre con kit lo que es realmente ser un héroe bien llegaste hasta aquí déjame decirte que no te echo ningún spoiler fuerte de la serie pero lo que iré a continuación si es spoiler por lo que si no quieres saberlo te sugiero que le des like y cierres el vídeo y si no velo hasta el final ya que estos son más problemas personales que tengo con la serie ok ok empecemos en el capítulo 5 tengo muchos problemas no me malentiendan no es un mal capítulo y dentro de todo es el quiebre de kit al sentirse inútil al ser considerado la parte cómica del equipo por la gente que ellos mismos salvaron sin embargo no entiendo las reacciones de algunos personajes por ejemplo los papás de rosa señores su hija tiene cuatro años si bien la vieron acabar con un ejército alienígenas yo realmente no creo que irían dejar a su hija ir a hacer algo tan peligroso aunque realmente no sé qué me esperaba digo en el primer capítulo no tenían a su hija vigilada y ésta saltó de frente a la carretera premio a los padres del año siéntense por favor al lado de los turner otra cosa que me llamó mucho la atención es la relación que tiene yo con su madre que si bien lo que me esperaba que hiciera una madre dentro de todo tenía sentido digo su hija está metida con alienígenas y con poderes pero realmente yo me esperaba una reacción más negativa digo si se supone que estaban escondiendo sus poderes por un motivo quizá yo me esperaba una reacción más trágica en el momento que le diera un sentido al punto de que estuvieran escondiendo los poderes también hay cierta parte donde la madre de yo llama a esta la líder del equipo y me parece un poco salido de la nada lo siento más como algo elegido por descarte ya que ella muchas veces era la voz de la razón y más que nada porque siento que era la que estaba más calificada para ese puesto a ver quién más va a ser el líder el gato los dos niños el anciano era realmente la opción por descarte y no necesariamente la más óptima aunque creo que esto es más para preparar aquí para ser el verdadero líder del equipo en una segunda temporada quizá ahí podemos especular pero no lo sé lo sentí un poco extraño en el momento y hablando de extraño a mí realmente me gusta mucho papayí como personaje él es amable y cree en la bondad hasta en los mismos alienígenas pero realmente siento que falta algo un poco de cómo decirlo mano dura los padres de kit murieron en un accidente y al ver este chico haciendo cosas mucho más peligrosas realmente siento que falta una reacción de protección al miedo de poder perderlo siento que él es demasiado amable en ese sentido aunque él mismo haya dicho que ha tratado de ser feliz aquí desde ese día lo siento un poco irresponsable al mismo tiempo oh y para terminar me gusta mucho ese pseudo referencia superhéroes multicolores que tiene la serie al final con eso de los guardianes es algo mira si la vida no es tan chistoso y no tan divertido es algo que me saca una sonrisa porque dentro de todo soy fanático de ese tipo de género de superhéroes y también un poco de los pop ranger así que oye un día me gustó me gustó la verdad esa parte pero dejando eso de lado la serie realmente recomendable y espero que le des una oportunidad y sin nos vemos en una próxima ocasión adiós con estos poderes al fin podríamos evitar que sucedan cosas malas además la gente como nosotros no tiene oportunidades como ésta si el mundo termina hoy sólo habré sido un solo una mesera y el niño fantástico del pueblo y